El diálogo, la amistad, el compañerismo. En las orquestas hemos vivido chicos y chicas diferentes, diversos, con distintos intereses, con distintas necesidades, todos con sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y juntos hemos compartido muchas horas de ensayos, de actuaciones, de viajes por España y por Francia. Nos hemos divertido juntos, nos hemos apoyado, nos hemos protegido, nos hemos exigido, nos hemos alegrado, nos hemos entristecido, nos hemos sentido corregidos, hemos superado objetivos. Las orquestas han sido una oportunidad para aprender a vivir en una sociedad rica y diversa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.